Continuamos, atención, con este pedazo de noticias. Dice, Marruecos eleva la presión contra España por la ocupación de Ceuta y Melilla en pleno rearme. Atención a este informe y estas palabras pronunciadas por el diplomático Javier Rupérez el pasado 21 de junio que reflejan el meollo de una cuestión polémica y que reaparece periódicamente. Las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. De hecho, poco antes, el pasado mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí presentó una protesta diplomática contra el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la inmigración, Margaritis Chinas, que en varias ocasiones defendió que las dos ciudades autónomas son fronteras españolas y de la Unión Europea. La diplomacia marroquí trasladó a la delegación de la Unión Europea en Rabat una decena de declaraciones hostiles de Chinas sobre Marruecos y las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla. Dice, en este sentido, el famoso informe hecho por Europa Ciudadana denuncia que Rabat no ha cesado en el empeño de desembrar dudas sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y deja esta inquietante conclusión. Las dos ciudades españolas han sufrido los designios marroquíes de crear desestabilización. Dice, el giro de la política española no ha venido acompañado de un reconocimiento explícito de la soberanía e integridad territorial de España por parte de Rabat. Por tanto, no se puede concluir que Ceuta y Melilla vayan a gozar de tranquilidad en el futuro. El imperativo estratégico de Marruecos, hoy incompatible con la independencia del Saja Occidental, choca con la españolidad de Ceuta y Melilla. Efectivamente, ejemplos de esta última conclusión no faltan en los últimos tiempos, ya que Marruecos está elevando la presión a España sobre sus reivindicaciones territoriales. Hace un año, en julio del 2022, Mohamed reivindicó la entrega de Ceuta y Melilla, que sirven de plataformas para prácticas delictivas, pero al mismo tiempo manifestó la disposición de Marruecos a dialogar con España de todas las cuestiones en litigio. El reino pudo ser más claro. Marruecos no ha cesado desde su independencia de reclamar el fin de la ocupación por España de Ceuta y Melilla y de las islas vecinas expoliadas en el norte del reino, afirmó el rey. Para lograr este objetivo, ha elegido seguir la vía de la razón lúcida y ha adoptado un camino pacífico y civilizado, instando a instituir una célula conjunta de negociaciones hispano-marroquíes. Esto está más claro el agua. Amigos, o sea, nos han invadido Ceuta, nos han invadido las Islas Canarias, les hemos entregado el Sáhara a ver si se calma el sátrapa, y él reivindica, día sí, día también, que venga alguien de la Unión Europea y diga que Ceuta y Melilla son fronteras españolas y que le haga una reivindicación diplomática a la Unión Europea diciendo constantemente que esas ciudades no son españolas. Esto es una auténtica declaración de guerra, en toda regla. O sea, es que hay que entender el lenguaje diplomático. Es como si España hace una declaración a Italia, ¿no? Que Cerdeña es española. Oiga, es que esto es una ruptura de la relación diplomática sin una declaración de guerra, en toda regla. Pero no es para que se vaya la embajadora de aquí, sino para que se vuelva el nuestro de rabato a España, ¿no? Y eso está continuamente. De hecho, el otro día leía en el diario El Mundo una crónica o una noticia que va por la línea que está comentando usted, don Luis Ángel. Y decía que Adelmalim Mohamed, que es el delegado de la Federación de Entidades Religiosas Musulmanas en España, decía que para que en Ceuta haya estabilidad, las mezquitas deben de ser gobernadas en Cerrabat. Las mezquitas españolas. Las mezquitas españolas que hay en Ceuta. Por lo cual, fíjese ustedes, fíjese ustedes, y luego hay un libro de un coronel. Es una intromisión total. Es una intromisión total, porque claro, si ya, si el Islam se controla a través, es una religión monoteísta que controla al jefe del Estado, ya lo que nos hacía falta, ¿no? Si controla las mezquitas que hay en Ceuta, es el jefe de Estado de Marruecos, el que está gobernando y controlando Ceuta. Claro, a mí lo que realmente me asusta y me da miedo es que el propio presidente del gobierno de España se vaya de vacaciones a Marruecos, y más como publicaban el otro día determinados medios, la posibilidad de que esas vacaciones estén financiadas por un íntimo amigo del jefe de Estado marroquí, de, me sale el nombre del padre, de Mohamed VI. Con lo cual, bueno, pues estamos entrando en una deriva bastante grave y las declaraciones, bueno, las declaraciones y las informaciones que empiezan a salir sobre determinados negocios turbios en Marruecos, es tremendo, tremendo todo esto. Y luego, para rizar más el rizo, hay un coronel de la inteligencia española, no recuerdo ahora mismo el nombre, luego lo buscaré y lo citaré, que acaba de publicar un libro, es un señor que tiene 80 años, que ha estado en Marruecos, y que dice que antes de 2030, Ceuta y Melilla serán marroquíes porque entrarán con el Corán en la mano. Entrarán con el Corán en la mano, con lo cual, en blanco y en botella, leche. Es decir, y ahí aquí se ha citado hace un momentito, las negociaciones que hay entre una parte de socialistas, que están todos ubicados en Rabat, moratinos y algunos exministros más, el propio Zapatero, con los gobiernos marroquíes, y lo que hemos visto de Pedro Sánchez. Y este viaje, tan privado, privadísimo, que nos hemos ido enterando de casi todos los sitios donde ha estado Pedro Sánchez, y que hay un día o dos que está totalmente desaparecido. A mí, sinceramente, sí que me gustaría saber realmente dónde pasa el presidente de mi gobierno, las vacaciones y cuál es el motivo que lo lleva a ir de vacaciones a Marruecos, cuando, independiente de nuestro vecino, como he dicho muchas veces, es nuestro enemigo.